Buenos días, nos encontramos en la Unión Nacional de Avicultores. El día de hoy vamos a entrevistar al licenciado Sergio Chávez, que es el presidente ejecutivo de la UNA. Buenos días, Sergio. Buenos días, mi padre, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, pues la idea de conversar el día de hoy contigo es que nos hables un poco de cuál es la situación actual de la avicultura en México. Bueno, mira, de manera muy rápida habría que dividirlo en dos áreas. Tú sabes que por un lado está la producción de huevo, por otro la producción de carne de pollo. El huevo definitivamente viene de dos años buenos relativamente, que le ha permitido a la industria crecer en su producción y en sus consumos per cápita. Desafortunadamente este tipo de crecimiento siempre te llevan a una repoblación mayor de la que requiere el mercado. Y para el 2011 nosotros vemos una perspectiva un poco complicada, no sólo por el exceso de producción que México tiene, que calculamos que puede ser un 5% de lo que actualmente se requiere, sino también, por otro lado, te aprieta las materias primas. Tú sabes que los costos de producción definitivamente se han elevado. Toda esta problemática es mundial, no es exclusivamente de México. Y bueno, le da a la industria de huevo una decisión complicada rumbo a lo que viene siendo el año 2011. Pensamos que esto se va a empezar a componer muy probablemente a principios del 2012, cuando dé la vuelta y se vayan ajustando precisamente las ventas de pollita, que cada una de las empresas tendrá que ir llevando a cabo conforme a sus costos de producción. Eso es ahora sí que es la ley de la oferta y la demanda. Por otro lado, de manera muy rápida, en el caso de carne de pollo es totalmente diferente, porque viene el 2010 de un año bueno para los productores de pollo, que también está ahorita afectándose en el caso de las materias primas. Pero bueno, los precios al consumidor, los precios al productor, no son tan apegados al tema de costo. Hay un poco de margen, hay todavía un margen de maniobra fuerte en el tema del consumo per cápita. Como tú sabes, México, en el caso del pollo, tiene consumos per cápita que están entre 26 kilos y 30 kilos, dependiendo si le pongo la importación a la producción nacional. Pero tenemos espacio en función de los consumos per cápita, por ejemplo, de Argentina, de Brasil, de Estados Unidos, que andan arriba de los 40 kilos por habitante. De tal manera que al pollo yo le veo mejores perspectivas respecto a finalizar el año 2011, a diferencia del huevo para plato. Y me gustaría que también nos hablaras ahora acerca de los tratados de libre comercio que tiene México y qué influencia ha tenido esto sobre la agricultura y la producción abícola, básicamente. Mira, México no está exento, porque al final los tratados de libre comercio son de varios países. México, tú sabes que es de los países que más tratados de libre comercio tiene a nivel mundial. Sin embargo, están poco aprovechados. Por ejemplo, sí estamos aprovechando el tratado de libre comercio con Europa para prácticamente llenar la cuota de exportación de lo que es huevo industrializado. Esa prácticamente está, se puede decir que a tope, con la posibilidad de incrementarse. Ahí depende mucho de los europeos que nos permitan tener un aumento de la cuota, que es hasta negociando la Secretaría de Economía. Por otro lado, ya se empezó de manera formal la exportación de carne de ave a Japón. Era un tratado de libre comercio que se hizo hace cinco o seis años, que no se había podido aprovechar, pero ya estamos empezando con exportaciones a Japón. Y por otro lado, bueno, hay también exportación de vísceras de pollo, de patas de pollo, de algo de huevo para plato, a algunos mercados asiáticos y africanos. Para que tengas una idea, Benjamín, todavía hasta hace tres o cuatro años, van a decir que la balanza avícola en términos de exportación era mínima y el año pasado terminamos muy cerca de los 40 millones de dólares. Nosotros pensamos que si seguimos con esta tendencia, que es favorable para la industria avícola en ese sentido, pues podemos llegar a la cual los 50 millones de dólares en el 2011. De manera particular, estamos impulsando un programa exportador en la Unión Nacional de Agricultores, estamos reestructurando incluso las funciones de la Unión, creamos una vicepresidencia de exportaciones, le dimos más forma al área de comercio exterior y estamos trabajando en acceso al mercado americano, pero también a otros países del mundo. Con referencia a América Latina, ¿hay algún programa o básicamente se enfocan hacia Europa y Estados Unidos y Japón? América Latina se está ahorita renegociando, no sé si lo sabes, la parte de Centroamérica como un tratado completo. Teníamos de manera particular tratados binacionales o tratados binacionales con Guatemala, con algunos otros países y ahí a lo mejor habría la posibilidad de hacer una actividad más complementaria. Por ejemplo, yo acabo de regresar de Guatemala a un evento de la FEDAVICA y ahí se puede decir que existen incluso exportaciones, pero de manera ilegal. O sea, son contrabandos hacia Centroamérica que probablemente vayan a través de Guatemala y que a lo mejor llegan en algún momento a El Salvador o a otros países. Incluso yo platicaba con ellos en Guatemala que llegó el momento de darle, hacerlo lícito. ¿Cómo? A través ya de una parte comercial. Tienes una cuota, tienes un arancel, pones volúmenes y yo creo que se puede formalizar ese mercado en beneficio de los dos países, pero también de tener incluso las cifras contabilizadas en las exportaciones. Que a México le daría también una ventaja y un mucho mayor volumen y valor del que te platicaba. Claro, perfecto. Con respecto a Estados Unidos, ¿cómo está la situación? Mira, ahí estamos trabajando en acceso al mercado americano hace muchos años. Afortunadamente ahora creo que están alineadas un poco más las ideas. Nosotros elaboramos un plan de acción de acceso al mercado americano que no debe de pasar de fines del 2012. Este plan de acción está basado en cuatro áreas muy concretas. Una es darle salida a las empresas que están en zona libre, en México. Otra es seguir en el reconocimiento de estados libres de Newcastle, que hay varios. La otra es avanzar en el tema de compartimentación, que es un concepto que reconoce la OI a nivel mundial y que habría protocolos ya particulares. El ejemplo sería las aves libres de patógenos específicos de Tehuacán podrían tener la oportunidad de exportar a Estados Unidos. O incluso Tyson, que está en Mapimi, estamos trabajando en eso. Y la cuarta sería empezar a buscar acceso al mercado americano a través de las empresas que están industrializando productos de manera particular huevo para plato. Pero afortunadamente en este programa de acceso americano estamos trabajando de la mano de USAPI, con el apoyo de USAPI, ahora sí con el apoyo mucho más cercano de nuestro gobierno. Y para poder darle forma a todo esto, Benjamín, contratamos un despacho de lobby y cabello en Washington, que nos está ayudando también a poder darle forma más a nuestro programa. Muy bien, Sergio, pues agradecemos mucho tus comentarios. Estoy seguro que esto va a ser de gran utilidad para los lectores de Industria Vícola. Pues espero que sí. Saludos a todos. Gracias, Roger. Muy amable.